Bueno, se está integrando una carpeta de investigación derivada de una acción de intervención policiaca donde se logra el rescate de tres personas víctimas del delito de secuestro. Consideramos que se está acreditando todas las que les estaban exigiendo cantidades de dinero en cambio de dejarles en libertad. Les está bien exigido mil dólares a cada una de las personas, estaban en espera del depósito de otra cantidad de mil dólares para dejarlos en libertad. Bueno, de acuerdo con los tipos penales de la ley de secuestros, pudieran alcanzar de 40 o 50 años, dependiendo del agravante, hasta 80 o 90 años de prisión. Pero ahorita estamos terminando la carpeta de investigación. Una vez que se haga ello, se analizan las circunstancias y a partir de ahí podemos establecer cuál tipo penal se funda. Se cuenta con información que imputa o indiciariamente mención a la intervención de estas personas en el hecho. Definitivamente, dentro de las líneas de investigación que se establecen, son la participación de más sujetos. Sabemos que en este lugar hay personas que se dedican al tráfico de gente, de indocumentados, que tienen una correlación. Y bueno, pues esto ha derivado en otros incidentes en la localidad. Entonces, esta intervención la consideramos oportuna para atacar este fenómeno.